El de hoy es un vídeo difícil de hacer, o sea, hice hace unos días de que hay algo ahí que he estado fallando, hay algo ahí que está fallando, es que no es cuestión de que esté funcionando bien, de que esté funcionando mal, de que no esté teniendo apoyo, porque si está teniendo apoyo el canal, es cuestión de que no me apetece hacerlo, de que ahora mismo a mí no me está apeteciendo esto. No quiero, no quiero emocionarme, tío, mira que hay vídeo, mira que hay vídeo, no lo he hecho, pero, si algún día me apetece volver, pues, volveré, 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 hola, he vuelto. ¡Suscríbete! Jugar al modo carrera, llevo muchísimos años aquí en YouTube jugando a modo carrera, y este año, pues, no iba a ser menos, aquí estamos, ¿ok? Modo carrera con el Real Madrid, el modo carrera estrella de mi canal, la serie estrella de mi canal cada año, cada año, lo repetimos, ha habido años mejores, otros peores, espero que este sea uno de los mejores que tengamos nunca. FC24. A ver, no hay mucha diferencia con el FIFA, la verdad, es el FIFA lo que pasa que ya no tiene la licencia para ponerle el mismo nombre. El modo carrera es prácticamente el mismo. Yo ya lo he probado, he jugado una temporada con el Milan, la tenéis en el canal, ¿vale? La podéis ver por ahí, así lo veo todo en directo. Pero, esta serie va a ser en vídeo, ¿ok? La serie va a ser en vídeo, tendréis episodios, 20, 30 minutos, ya iré viendo cómo lo ajustamos, van a ser vídeos, siempre. Menos cuando empiece una nueva temporada, ¿ok? Con esta temporada inicial no va a haber un directo, pero con las siguientes sí habrá directo, ¿vale? Acabaremos la temporada y para iniciar la segunda haremos un directo con su mercado de fichajes, vosotros podréis interactuar conmigo, ver qué podemos fichar para mejorar la plantilla, qué podemos vender también. Pero eso será con la segunda temporada, para eso queda. La primera será completa en vídeo, la tendremos a partir del día de hoy. ¿Cuándo lo vamos a tener? Que sé que alguno preguntará ya, ¿cuándo vas a subirlo? ¿Cuándo vas a subirlo? ¿Cuándo vas a subirlo? ¿Cuándo vas a subirlo? ¡Sube, sube, sube, sube! Tranquilo, tranquilo, ¿vale? Yo me lo voy a tomar con calma, yo voy a ir subiendo vídeos cuando me apetezca. A lo mejor una semana tenéis cuatro vídeos, otra semana tenéis tres, y otro dos, ¿ok? Iréis teniendo, iréis teniendo vídeos porque a mí me apetece jugar, me apetece subirlo, y si veo apoyo en este vídeo, yo que sé, ¿cuánto podemos llegar en este vídeo? Joder, hace tiempo que no llegamos a una cifra así alta de likes, 100 likes, no vamos a llegar en la vida, pero bueno, intentadlo. Si veo apoyo, pues subiré más, esto es así, si veo que respaldáis los vídeos con apoyo, con me gusta, con comentarios, con no sé qué, con hace esto, haz lo otro, recomendaciones, pues a mí me dará más ganas de subir, es evidente, ¿vale? Es así. Vamos a empezar. Sí, yo creo que no hay mucho más que contar, ¿no? Es el Madrid, es el Madrid. Bueno, sí, sí hay cosas que hay que contar, pero eso ya dentro del modo carrera, fuera del modo carrera, creo que no hay mucho más que contar, lo dicho. ¿Tendréis vídeos? ¿Cuándo? Pues cuando me apetezca. Este probablemente sea en estreno, es tu primer episodio, y a partir de ahí, pues ya... Lo dicho. Iréis teniendo vídeos, cuando acabe una temporada, haremos directo para comenzar la siguiente. Claro, sí. Vamos a comenzar, tenemos el Real Madrid, como he dicho, yo ya he tocado el modo carrera, he probado las mecánicas nuevas. A mí no me termina de convencer mucho, pero bueno, iremos viendo cómo evoluciona a lo largo del año. Real Madrid, a ver. Con el Real Madrid, a mí me ha surgido una pregunta desde que en el mes de agosto se lesionaron Thibaut Courtois y Eder Militao. Son dos jugadores que aquí no están lesionados, ¿ok? Aquí no están lesionados. Entonces, a ver, yo sé que la vida real en Real Madrid esta primera temporada la va a afrontar sin... Mejor portero del mundo, Thibaut Courtois, y sin uno de los mejores centrales del mundo, sino el mejor Eder Militao. Vale, pero aquí, ¿qué vamos a hacer en el modo carrera? Pues yo tenía ahí la pregunta, tenía el debate de... ¿Los dejo sin jugar? ¿Los cedo? ¿Me los quedo? ¿Qué hago con ellos? A ver, una cesión creo que no tiene mucho sentido, aunque sería la solución más lógica, ¿no? Fingir la lesión con una cesión sería lo más lógico. Los jugadores no están lesionados, los puedo utilizar. Entonces, viendo que puedo utilizar a los jugadores, voy a utilizar a los jugadores. Porque la cesión me parece algo raro. Sí, seguramente sería la mejor solución, pero me parece algo raro. No utilizarlos. Es que no puedo no utilizarlos, porque si no se me van a quejar, van a pedir el transfer request y se van a ir. Entonces, tampoco quiero eso. Así que la solución más simple va a ser jugar en modo carrera normal, como si los jugadores estuviesen sanos, aunque sabemos que no lo están. ¿Habrá alguno que preferirá otra cosa? Bueno, pues tú juegas en modo carrera con el Madrid y hazlo como te dé la gana. Yo lo voy a hacer así, porque es que me parece lo más lógico. No puedo tenerlos en plantilla sin jugar una cesión. Quizás sea lo más lógico, pero claro, una cesión... Tengo cerrado el primer mercado, hasta invierno no se iría. Así que ya me dirás. ¿Los voy a tener media temporada? ¿Los voy a tener media temporada sin jugar? No. Así que nada, van a jugar. Voy a contar como que son jugadores de la plantilla y ya está. Vale, quería aclarar este tema, porque vendrá alguno a decir... ¡Pero Curto está lesionado! ¡Déjalo sin jugar! No, no voy a dejarlo sin jugar, porque entonces se raya, me pide transfer request y se quiere ir. No. 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 Así que nada, digo, Curto y Militao van a jugar los dos. Ahora mismo este 11 es el que está utilizando el Real Madrid, sin ellos dos. Y de hecho también sin Vinicius Jr. Vamos a ajustar el 11, ¿vale? Vamos a ajustar el 11. Tenemos a Kepa cedido. ¿Nos vamos a juntar con tres porteros? Sí. Bueno, el Unin tampoco. El Unin el pobre tampoco está para muchas historias. Luego Militao va a entrar como titular. Para mí el que se cae es alaba, ¿eh? Para mí el que se cae es alaba, pero vamos. Sin ningún tipo de duda. Bueno, de hecho ahora vamos a hacer el 11. Vamos a hacer el 11 porque en este Real Madrid hay muchas alternativas. De hecho ya estáis viendo la formación. En principio me apetece mantener esta formación. También teniendo en cuenta lo que tenemos en plantilla, creo que esta formación es la más lógica. No hay mercado. ¿Ok? El primer mercado está cerrado. Para el primer mercado quiero mantener las plantillas que quedan en la vida real. ¿Vale? Para esta temporada 23-24. Así que el primer mercado está cerrado. Ya a partir de invierno si habrá cambios y habrá lo que sea. Pero teniendo en cuenta que está el primer mercado cerrado y la plantilla que tenemos. Me parece que esta del 4-4-2 en rombo. Con solo dos delanteros. Es lo ideal. ¿Por qué? Porque no hay más jugadores. No hay más jugadores de ataque en esta plantilla del Madrid. Está José Lu. Y ya está. Brahim tampoco es delantero. Brahim pierde 10 puntos poniéndolo aquí en punta. Ojo que Vinicius y Rodrigo pierden 6-3 respectivamente. Pero Brahim pierde 10. Es que no hay delanteros. Teniendo en cuenta que no hay delanteros. Quiero que esta formación va a ser la mejor. Ahora bien. Dentro de esta formación. Pues ya veis que hay un montón de jugadores. Y podemos hacer un montón de variantes diferentes. Por todo va a ser el portero. Esto no hay ninguna duda. Después de lo explicado anteriormente. Carvajal va a ser el lateral derecho. Con que el lateral derecho. Pues yo que sé. También podríamos hacer alguna modificación. Pero al principio va a ser Carvajal. En la izquierda. Tenemos dos opciones. O pongo. Aquí está Fran García. Porque es el que estaba jugando. Porque estaba lesionado Mendy. A ver. O ponemos a Ferland Mendy. Jugador que a mí me gusta bastante. Y que si está bien físicamente. Y esto es un juego. Y va a estar bien físicamente. Es mejor que Fran García. O la otra opción es Camavinga. La otra opción es meter a Camavinga de lateral. Y eso nos abre un hueco en el centro del campo. Para Toni Kroos o Luka Modric. Que por cierto. Modric tiene más media que Kroos. Esto es interesante. Y sorprendente. Vale. De hecho. Este que estoy poniendo aquí ahora mismo. Es probablemente el mejor once que puede armar el Real Madrid en la vida real. Es el mejor que podemos armar en el juego. No porque parece que Mendy como lateral. Es mejor que Camavinga. Al menos en el juego. Repito. Yo todo lo digo en base al juego. Y Modric en el juego es mejor que Kroos. Pero bueno. Sí. Así más o menos está la cosa. ¿Vale? Si ponemos a Modric en lugar de a Kroos. Esto sería así. Mira. Lo vamos a dejar así momentáneamente. Y como la temporada es larga. Vamos a hacer muchas rotaciones. Y vamos a ver. Muchas alternativas. A esto que estamos presentando en este momento. Hay una cosa que me falla en este nuevo juego. Y es que los banquillos siguen siendo de 7 jugadores. Hace ya varias temporadas. En varias temporadas estamos hablando desde 2020. Desde el... Desde la pandemia. Que los banquillos son de 11-12 jugadores. Aquí siguen siendo de 7. Me molesta bastante eso. Me molesta bastante porque tengo menos alternativas durante los partidos para cambiar. Pero bueno. El equipo de momento se va a quedar así. Las tácticas. Por si alguien pregunta. He puesto presión muy alta. Creo que esta plantilla, estos jugadores, están para presionar muy alto. Modric, no. El resto sí. Pero vaya. El día que queramos presionar alto. Me toca Mowingar en medio. Me andí de lateral. Y ahí con esos jugadores podemos presionar todo lo alto que queramos. Vale. Por aquí lo enseño rápidamente. Por si alguien quiere ver qué es lo que tengo puesto. Pues todo esto aquí. ¿Vale? Ok. Funciones. Carvajal es el capitán de este equipo. Las faltas. No hay lanzadores de falta en este equipo. ¿Verdad? Es algo que le falta al Madrid, eh. Le falta al lanzador de falta. Bueno. Está a Rodrigo. Voy a dejar a Rodrigo. Voy a dejar a Rodrigo. Pero no os creáis que me convence a mí mucho. Y el mejor lanzador de penaltis es Modric. Pues lo va a sacar Modric. Y los corners el mejor es Modric. De hecho, por atributo diría que en corners el mejor es Kroos. Aunque lleve desde 2015 sin poner un corner. Un centro bueno, eh. Pues es increíble eso, eh. Lo de los corners de Toni Kroos es algo para estudiar. Vale. Las tácticas las había puesto con los jugadores anteriores que teníamos. Que eran Frank García y... Aquí está la Frank García. Bueno, sí. Lo que sea. A Camavinga le vamos a poner carrera invertida. ¿Por qué? Porque Camavinga... Camavinga es centrocampista. Camavinga es centrocampista. Que corra para adentro. Que se meta por dentro. Y la banda la deje libre para el que sea. Para el que aparezca por ahí. El que le apetezca aparecer. Luego en el medio. Valverde que entra a rematar. Libertad de movimientos. Y Valverde realmente debería... Bueno, vamos a dejar el ataque equilibrado. Que si no... Va a dejarnos el equipo... Un poco cojo atrás. Dominique se queda manteniendo posición. Luego Modric espera rechace. También libertad de movimientos para él. Bellinga que entra a remate. Libertad de movimientos. Ok. Y luego Rodrigo ataque mixto. Sí, sí. Vamos a ponerlo ese. Sí, vamos a ponerle eso. Creo que... Sí. Y luego le tenía puesto aquí a José Lu. Puedo quedarse en el centro. Como hemos puesto a Vinicius. Vamos a ponerle vía ataque equilibrado. A Vinicius y a Rodrigo los voy a dejar equilibrados. Que hagan de todo. Tienen que hacer de todo. Tienen que hacer de todo. Yo no sé cómo va a funcionar esto de jugar con Vinicius y Rodrigo arriba. Puesto que ninguno de los dos está delante en el centro. Pero vamos a probar. Vamos a probar. Luego, ¿qué más podemos ver en la cantera? Ya sabéis que de inicio te sacan aquí varios jugadores. Tenemos aquí a un portero, un carrilero izquierdo, un medio centro ofensivo y otro medio centro ofensivo. ¿Vale? Bueno, no parece... Este a lo mejor, Afonso de Souza, brasileño. Sí que parece que puede ser bueno. El resto se tienen que desarrollar y a ver para dónde van. Ok. Más cosas que mirar. El medio de plantilla. ¿El plan de desarrollo lo he visto? Sí, lo tengo ajustado en todos los jugadores. ¿Vale? Como siempre. Para que no lo sepa, que no me haya visto antes. Siempre me gusta subir la parte de rendimiento ofensivo-defensivo. Pierna mal y filigranas. ¿Ok? Siempre me gusta subir eso. Y luego ya que venga lo que tenga que venir. Pero cada uno de estos jugadores tiene ajustado para subir uno de esos. Creo que no hay ningún jugador de la plantilla que tenga los cuatro a tope. Todavía. Que da el momento en el que lo tengan todo a tope. Y en ese momento pues le pondré el entrenamiento que mejor le venga. Vale. ¿Qué más? Aquí. Las instrucciones. Os enseño las instrucciones que tengo puestas. ¿Vale? Para ver jugadores. Tengo puestas en todo. Este año. Aquí en la parte de instrucciones. Puedes poner. Que además sea ideal para las tácticas que tú usas. Bueno, para las tácticas que te dé la gana. Pero los suyos para las que tú usas. Y por aquí tenemos jugadores de clase mundial. Jugadores con calidad de titular. Promesa del primer equipo de clase mundial. Y aquí arriba son con el contrato que les dé la gana. Aquí abajo. Jugadores que estén en el último año de contrato. Más cosas. Objeadores. Pues mira. Tenemos aquí un hueco libre de dinero. Supongo que vamos. Sí. Somos el Madrid. Vamos subiendo dinero. Pero no ha salido ninguno de cinco estrellas. Pues mira. No voy a contratar a los jugadores aquí que queda libre. Ya contrataremos uno cuando... Cuando... Cuando haya posibilidad. Cuando salga uno. Bueno. Aquí tenemos el menú de traspasos donde de momento evidentemente no hay nada. Y tenemos aquí el personal de cantera. Un ojeador. Cinco, cuatro. ¿Hay alguno cinco, cinco? No. No hay ninguno. Vale. Pues nos vamos a quedar con este español. ¿Dónde lo vamos a mandar? Vamos a mandar. Vamos a mandar a Brasil, ¿no? Vamos a mandar a Brasil, ¿no? Sí. Sí. Lo vamos a mandar a Brasil. A ver si viene el nuevo Vinicius, Rodrigo y el que sea. Me gustaría tener a Hendrik, tío. Una pena que no vayamos a tener a Hendrik. No está en el juego. Una pena. Jugador que llegará el próximo verano al Real Madrid. El próximo FC. El FC 25. Pues sí tendremos a Hendrik en la plantilla. Pero ahora mismo. Por desgracia no es así. La economía. Aquí la veis. Tenemos 224 millones de presupuesto para gastar. No ahora. Porque no hay mercado. Repito. Porque ya me veo siete comentarios de ficha. Este ficha al otro. No voy a fichar a nadie. Está el mercado cerrado. ¿Vale? La plantilla es esta. Al menos hasta el mercado de invierno. Y en invierno a mí no me gusta tocar mucho la plantilla. Así que ya esperaremos a la segunda temporada para meternos en fichajes de verdad. Vale, por aquí los típicos mensajes. Informe de la cantera. Bla, 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 bla. Objetivos. A ver. Eso sí que no los hemos visto. Vamos a estar un vistazo a esos objetivos. En dos temporadas. Haz que al menos un jugador de la cantera fichado en la primera temporada juegue al menos el 30% de los partidos de la siguiente temporada. No vamos a hacer eso. Ya os aviso. Cinco victorias en partidos de Copa. No hay tantos partidos de Copa. Cinco victorias en partidos de Copa. ¿Partidos de Copa están contando los partidos de Champions también? Creo que sí, ¿eh? Vale, eso sí es fácil entonces. ¿Ficha tres jugadores nacidos en Norteamérica? Eh, no. No, no vamos a hacer eso. En dos temporadas aumenta el valor de tu club en un 15% vendiendo jugadores y ganando recompensas económicas en competiciones. Bueno, podría darse. Y aquí lo importante. En títulos. Ganar la Liga, ganar la Copa y ganar la Champions. Como siempre. Exigencia máxima para el Real Madrid. Ok. Más cosas por ver. Bueno, esto es nuevo. Estrategia del equipo. Y el plan de entrenamiento. Estas son las mecánicas nuevas. ¿Vale? Principalmente estas dos mecánicas. Esto es lo nuevo que hay en el FC24. ¿Qué podemos hacer aquí? Eh... Vale, parece que me obligaron a contratar a alguien. Sí, me obligaron a contratar a un entrenador. ¿Vale? Petra Susak. Vale, ¿qué es lo que pasa? Ahora mismo en el juego hay un bug. O por lo menos a mí me ha saltado ese bug. De que... Eh... Mira, si le das aquí al... No, al triángulo no. Bueno, al triángulo puedes editar la lista de deseos. ¿Vale? Con eso te va informando de cuando hay entrenadores nuevos y tal. Pero si tú te metes aquí y quieres despedir a alguien... No me deja despedir a nadie. No, no me deja despedir a nadie porque este será el único que tengo. Vale, voy a contratar a alguien. Bueno, vamos a contratar a alguien para... Para enseñaros lo que os quiero explicar. Bueno, veis que estos tienen diferentes calidades. Aprendiz, competente y la otra que... No sé cuál es, el de oro. El de oro, ¿vale? Bronce, plata y oro. Vamos a contratar a uno de estos de plata. Por ejemplo, a este de aquí, ¿vale? Isaiko Skournyakis. Vamos a contratarlo. Tiene cuatro en ataque. Vale, pues evidentemente lo vamos a poner en ataque. Ah, vale, sí, sí. Aquí. Ok. Y ahora sí. Ahora te da la opción de darle al triángulo y despedir al integrante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Veis que aquí si le das al triángulo te sale editar lista de deseos? Vale, pues hay un bug con el que si le das al triángulo estando aquí... Te abre al mismo tiempo la lista de deseos y el menú para despedir al integrante. Conclusión. ¿Qué es lo que pasa? Consecuencia. De darle y que te abra dos menús. Se queda pillado el juego. Un bug en el FIFA. Bueno, un bug en el modo carrera. Vaya, lo nunca he visto, ¿no? Sí, se queda bugueado. Se queda pillado el juego. Así que no voy a hacerlo. Y lo que tampoco voy a hacer es contratar personal para llenar esto porque después no voy a poder despedirlo. Al menos hasta que arreglen el bug. Entonces, vamos a contratar únicamente personal que yo que sé, que por lo menos tenga cuatro estrellas. Por lo menos personal de cuatro estrellas. Por ejemplo, este de aquí, Raúl Martínez. Luego vamos a contratar cuatro estrellas en medio, pues al medio. ¿Ok? Y ya estaría. Luego veis estos que van subiendo, ¿vale? Estos van subiendo. Mira, este es nivel especialista, ¿vale? Es aprendiz, competente y especialista. Los tres niveles que hay para los entrenadores. Y veis que estos dos que tienen nivel competente, a medida que avanza la temporada van a subir su nivel y van a acabar siendo especialistas. Eso sí, van a subir el nivel, pero no van a subir las estrellas. Las estrellas van a ser las mismas. Ya veis que te requiere unas estrellas para cada parte del campo. Portería, defensa, medio centro y ataque. Y cuanto más tengas, pues más rápido mejoran tus jugadores. ¿Ok? Ahí lo veis que, por ejemplo, Vinicius Jr., el primero de todos, pasa de tardar 64 semanas a tardar 49 semanas en subir de valoración. Y lo mismo con todos. Ok, lo mismo con todos y en todas las posiciones. Esa es la portería. Igual debería fichar a alguien para la portería, para... No sé. Tres estrellas en portería. Lo voy a contratar. Luego puede ser que me arrepienta y quiera despedirlo y no pueda. Pero mira, ahí tenemos una pequeña mejora para nuestros porteros. ¿Algo más? Pues en el momento no voy a contratar a nadie más, por lo que digo. No puedo despedirlo después. En principio sí se debería de poder despedir, pero a mí se me queda pillado el juego. No sé si a alguien más la pasará. Si le pasa a alguien más, pues que sepa que a mí me pasa. Y que es una mierda y que está bugeando. Luego la segunda parte. Lo nuevo. Lo otro nuevo que tenemos aquí en las mecánicas. Planes de entrenamiento. Ya no tenemos unos entrenamientos estos que eran como, yo que sé, 30 entrenamientos para hacer. Y que iba por rango. Y que según el rango pues ganaba más o menos altura. Ya no hay nada de eso. Ahora te vienes aquí. Y a cada jugador le puedes poner un plan de entrenamiento. Vale. ¿Cuál me parece a mí el mejor? ¿Cuál me parece a mí el mejor? He estado jugando una temporada, eh. Tampoco os creáis. He estado jugando una temporada. Pero creo que el mejor es este. Enfocado a rendimiento. Y luego, cuando se vaya a acercar un partido importante, pues intentar ajustar a los jugadores para que lleguen bien al partido en cuestión. ¿Ok? Pero para mí, este de enfocado a rendimiento es un punto más, es para ganar soltura. Es que si lo dejas en equilibrado, pierdes soltura. ¿Vale? Si lo dejas en equilibrado, pierdes soltura. No quieres perder soltura. Quieres que los jugadores tengan soltura. Entonces, este es el mejor. Luego, cuando vas a tener dos partidos por semana, vas a tener cuatro partidos en dos semanas, pues ahí a lo mejor tienes que estar toqueteando un poquito el plan de entrenamiento. No me termina de gustar el tener que estar tan atento a esto del plan de entrenamiento y tener que estar mirándolo cada dos por tres para que no se cansen los jugadores. No me termina de convencer. Pero bueno, es mecánica nueva. Habrá que adaptarse. Y ya está. Y ya está. Habrá que adaptarse y ya está. Vale, ¿queda algo por comentar? Porque yo creo que no. Yo creo que estamos listos, ¿eh? Yo creo que estamos listos para empezar. Ahí estoy yo. ¿Eh? El manager. La brillita. Y ya está. Eh, listo. Chicos, podemos empezar. Estamos en carrera con el Real Madrid. Madrid, Vinicius y Rodrigo, cambiad las de posición. Tranquilos, ya los cambiaré. Primero, lo dicho, rendimiento ofensivo de estos jugadores. Lo vamos a ver por aquí. El cambio delantero, no sé en cuánto lo tienen. Primero, mira, Vinicius, por ejemplo, tiene cinco filigranas. Rendimiento ofensivo y ofensivo alto. Solo tiene que subir la pierna mala. En cuanto tenga cinco de pierna mala, iniciaremos su cambio delantero centro, que va a tardar 439 semanas. A ver, esta primera temporada nos vamos a comer este 4-4-2 en rombo. Viendo que Vinicius va a tardar 400 semanas en que esos 89 de media que tiene de extremo, o sea, 89 de media como el delantero centro, igual acabamos cambiando de formación para la segunda temporada. Pero esos son problemas del futuro. Para esta temporada va a jugar de delantero. ¿Por qué es lo que hay? ¿Por qué es lo que hay? Porque no voy a poner un 4-3 con José Lu. No lo voy a hacer. A no ser que vea que el equipo es un desastre. Si vea que el equipo es un desastre, pues ya hablaremos, ¿no? Pero, en principio, vamos a jugar así como lo tenemos. Bueno, aparte de los jugadores que evidentemente tenemos en Madrid, varios cedidos por aquí. Alfamarín, Juan Lataza, Julian Jones, Marvin, Rainier, Pablo Ramón y el gran Kaiser Vallejo. Están cedidos, volverán en algún momento y, sinceramente, yo creo que interesante, interesante, poco. ¿De la cantera? ¿De los chavales de la cantera? Pues bueno, interesante, interesante. Yo creo que algunos hay. Noel no tiene mal potencial, Álvaro Rodríguez tampoco, Mario Martín y poco más, ¿vale? Marben, Nakai y Peter no tienen buen potencial. Iker Bravo también. Iker Bravo también es una buena opción. Nico Paz, que he pasado por alto, no tiene buen potencial Nico Paz. No me preguntéis por qué, no lo sé. Y poquito más, ¿vale? Eso en cuanto a la cantera de Madrid. Guler no lo cuento como cantera, pero Guler estaría muy atentos a su situación. ¿Cuánto llevo? Llevo 20 minutitos. Vamos a avanzar un poquito, ¿no? Vamos a ver el calendario. Por cierto, el torneo de pretemporada no empieza hasta que llegas a ese día 15, donde te llega una invitación. Pues a ver, pues le han cambiado un poco. Lo han cambiado un poco. Me llegan mensajes, aunque no parecen relevantes porque no me han parado. Vale, torneo de pretemporada, el que más pague siempre. Siempre. He visto a Arsenal, Leipzig, Juventus. Tenemos cuatro mensajitos por aquí. Copadre de Asiática. Vale, cambio de posición de Mendy. Lo vamos a ver ya de ya. Tengo Mendy puesto, pero han cambiado de posición. Esto quiere decir que Mendy, efectivamente, rendimiento ofensivo-defensivo alto, cinco de perna mala. Y vamos a subir las filigranas. Mira, he subido de media incluso como carrilero. Curioso. Muy curioso. Vale, pues yo qué sé. Avanzamos al primer partido. Bueno, aparte de las mecánicas estas nuevas que hemos visto, evidentemente hay una mecánica final nueva que se me parece la mejor de todas. Lo mejor que han podido hacer estos señores. Y la vamos a disfrutar ya. Bueno, aquí, la previa del partido. Tenemos ahora la posibilidad de ver un informe pre-partido del rival. Ok, con esto yo creo que no me voy a parar mucho. Vale, si acaso en partidos importantes, nos meteremos aquí a ver la plantilla del rival y tal. Pero con echarle así un vistacito por encima tampoco me voy a liar yo mucho. Y luego el tema de la sesión de entrenamiento. Puedes jugar un entrenamiento. Un juego de habilidad. Y tus jugadores consiguen un estilo de juego temporal para ese partido. Yo esto a lo mejor en partido muy muy importante lo uso, pero no creo que de normal esté yo haciendo sesiones de entrenamiento para todo. Entramos al partido y ahora tenemos muchísimas opciones para jugar. Podemos jugar el partido. Partido normal. Tenemos la simulación rápida que conocemos en toda la vida. ¡Pum! ¡Tas! Tiene el resultado. ¡Ya está! Podemos simular el partido. Simulación visual. Es el partido. Y puedes intervenir en él. Puedes jugar los momentos destacados del partido. Puedes jugar solo los momentos destacados donde tú atacas. Y este año tenemos la vista táctica. Que es mi mani menos que la simulación visual. Pero viendo a los jugadores de jugar, de verdad. Viendo el partido del juego. ¿Ok? No, no, no. No ves esos círculos moviéndose por el campo. Por un campo plano. No. Ves el partido de verdad. Como si estuvieses jugando tú. Pero simplemente estás dirigiéndolo. Me gusta bastante la visión táctica. Lo vamos a usar mucho este año. De hecho, todo lo que el año pasado hacíamos. O bueno, todo lo que en años anteriores hemos hecho en simulación visual. Este año lo vamos a hacer en vista táctica. Y en vista táctica lo que haremos será. Yo veré el partido en vista táctica. Y os recortaré las mejores jugadas de ese partido. Evidentemente no os voy a poner el partido completo. Pero sí, pues oye. Si es un partido en el que hay goles. Los goles. Y si es un partido sin goles. Pues yo que sé. Alguna jugada de peligro ahora. ¿Ok? Con todo esto dicho. Vamos a vista táctica para este primer partido. Estamos... Sí, bueno. Voy a sacar este 11 en principio. A ver. Si nos ponemos, nos ponemos. Por valoración es el mejor 11 es este. ¿Ok? Por valoración es el mejor 11 es este. Mira. Vinny y Rodrigo con el 100 de soltura. Rodrigo solo se queda en un menos uno. Y Vinny en un menos cuatro. Menos cuatro sigue siendo 85 de valoración. Rodrigo menos uno, 84. Siguen siendo mejores que José Lu y que cualquier otro jugador que pueda jugar ahí. Belingan, por cierto, aquí arriba. Solo tiene menos dos. Belingan también podrá ser una alternativa en algún partido aquí arriba. Y Valverde. Menos tres. Belingan y Valverde podrán ser alternativas ahí en algún momento. Belingan, si os fijáis, además está perdiendo uno por jugada de MCO. Pero de MCO va a jugar porque es lo que hay. Porque la plantilla está ahora mismo diseñada así. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. Pues vamos a vista táctica para este primer partido de la pretemporada. Y para cerrar este primer episodio de hoy. Real Madrid-Chelsea. Además, la entrada está guapa, ¿eh? La entrada está guapa, ¿eh? Down Park. Este torneo de pretemporada. Mira, mira, mira. Tenemos ahí a Courtois. Los jugadores a calentar. Uy, instrucciones, instrucciones tácticas. Bueno, no sé yo si se llenará el campo para un torneo de pretemporada. Bueno, si lo hacen en Estados Unidos, sí. Sí, porque para los aficionados de allí para verlo. Ahí estamos con Fabricio Pochettino. Mira, mira, mira. La entrada está guapa, ¿eh? Hay que decir que está guapo esto. Esto lo haremos para los partidos importantes en la temporada. Y aquí, como lo veis, chicos. El partido. Real Madrid-Chelsea. Torneo de pretemporada. Vamos al lío. Uy, qué bola de Valverde para Mendy. Vamos a ver, Mendy, ¿qué hace? Pasa atrás. Rodrigo. Rodrigo va a ser el primero. Se ha acabado la primera parte. Ganamos 1-0 al descanso. Con ese gol de Rodrigo Goez. Voy a aprovechar para hacer cambios. Estamos en pretemporada. Tranquilamente. Los jugadores están bien, más o menos. De hecho, los más cansados son los defensas, ¿eh? Eso será porque estamos jugando con la defensa adelantada y tal. Y tienen que recorrer muchos metros. Vamos a cambiar a los 7. Que puedo cambiarlo, ¿verdad? Todos. Bellingham tiene 100 de forma. Oye, Bellingham. Hola. Hola, Bellingham. ¿Estás jugando? Joder, tío. Mira, voy a poner el souvenir central. Mira, el souvenir central sabemos ya que es una alternativa después de ver esto. Vamos a dar entrada a Toni Kroos. Vamos a dar entrada a Toni Kroos, aquí. Y arriba, pues, me fumo a Vinny. Vinny, tranquilito. Tranquilo. Estamos empezando. Que salga José Lulcampo. Cambios hechos. Segunda parte. Rodrigo con Brahim. Vamos a ver Brahim. Tira a José Luzolo. José Luzolo. Al palo. ¿Qué ha acabado de pintar el árbitro? Esto es una cosita que... Igual hay que tocar en algún momento. Pero este año estoy jugando con las manos activadas. Ha pitado mano. Sí, ha pitado mano de Somni. Efectivamente, ha pitado mano y me la tiene Somni. Vale, igual las manos las tengo que quitar, ¿eh? Van con un gol. Gol. Bueno, penalti por mano. Espero que alguna vez nos beneficie de eso. Vamos a ver el tiempo de descuento. Esto se va a acabar ya. Este ring para el Gallagher viene el Chelsea. No sé yo si el tiempo está cumplido. Yo no he visto cañadas en nada. No he visto cañadas en nada. De hecho, ahora mismo en el marcador se ve un cambio. Estaba bugeadísimo eso. Se ha acabado el partido. Hemos empatado uno contra el Chelsea. Hemos sido mejores. Nos han metido goles en una jugada que no tiene mucho sentido en esa mano de Somni. Y nada, pues el patagón. El patagón no hemos tirado una al palo. Robert Sánchez ha sacado alguna. Aquí le ponen siete tiros del Chelsea. Dos con dos goles he esperado. Bueno, ¿desde dónde ha tirado el Chelsea? No sé qué tiros ha hecho el Chelsea. De verdad, no recuerdo ninguno con peligro. Os lo digo de verdad, ¿eh? Habrán tirado siete veces, todas las que tú quieras. Pasando. Pasando de estas estadísticas que pone el juego. Nada más. Pues aquí... Sí, aquí lo podemos dejar, señores. Primer episodio. Vamos a avanzar hasta el día del Wesson, pero vamos, que aquí no va a pasar nada. De hecho, sí. Lo que vais a poder ver aquí es que con este plan de entrenamiento y tan solo dos días después, evidentemente, el equipo va a estar... Pues regular, regular de condiciones. Los que han jugado el partido completo están regular de condiciones. Pero bueno, da igual. Es pretemporada. Ya habrá tiempo de preocuparse por eso. Chicos, espero que os haya gustado este primer episodio. He vuelto. Y en principio he vuelto para quedarme. En principio. Veremos cómo evoluciona todo. Chicos, dejad un like y nos vemos. Próximamente, con más Modo Carrera en Real Madrid. Adiós.